Un hombre de aproximadamente 50 años de edad resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por el conductor de una unidad del transporte público de la Ruta 10 en inmediaciones del crucero de San Felipe-Huellotlipan, consentido a la Capu. De acuerdo a paramédicos de Suma, el atropellado presentó una fractura en el brazo izquierdo y diversos golpes en el resto del cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Al sitio también arribó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, quienes aseguraron la unidad involucrada. Esta mañana se registró un cristalazo a una farmacia ubicada sobre el circuito Juan Pablo II y la 29 Sur en la ciudad de Puebla. Minutos después de activarse la alarma, personal del negocio y elementos de la policía municipal arribaron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes. De acuerdo al informe emitido por la Dependencia de Seguridad Pública Municipal, dos fueron los presuntos responsables del cristalazo, quienes no se lograron llevar mercancía. Fue captado el momento en el que tres hombres bajaron a una pareja de su vehículo. Los hechos ocurrieron en Avenida de las Torres en Plaza Zamalucan, en la ciudad de Puebla. En las imágenes se puede apreciar cómo con lujo de violencia, los malhechores bajan a los propietarios de la unidad para después darse a la foca. Fueron detenidos dos presuntos traficantes de animales en la colonia Santa María La Rivera, perteneciente a la ciudad de Puebla. Los hombres fueron identificados como Jesús Rogelio y Adalberto. Según el reporte, los sujetos se dirigían a concretar la venta de un ejemplar de tortuga lagarto y de una ardilla cola roja, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Los masculinos utilizaban un perfil en redes sociales para comercializar especies silvestres. Los dos ejemplares asegurados serían comercializados en $3,600 pesos. Se registró un choque entre particulares en la rotonda de la diagonal Defensores de la República, esquina con Reforma Sur, consentido a la 29 Sur en la colonia La Paz, perteneciente a la ciudad de Puebla. Según el reporte, la camioneta terminó impactada contra el automóvil. Sin embargo, pese al caos que generaron en la circulación, no se retiraron hasta que llegó la aseguradora. Afortunadamente, no se reportaron heridos, únicamente daños materiales. Víctor Ordóñez, Noti13.